¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro último evento del año de embartes de ciberseguridad en CiberLAC. Esta vez abordaremos el tema del impacto de las nuevas tecnologías en la ciberseguridad. Les recordamos que tenemos el servicio de interpretación a inglés y portugués, por lo que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la barra de herramientas de esta aplicación. Esta vez contaremos con la participación de José Felipe Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, y de Alfredo Vitas, gerente de tecnología y relaciones estratégicas de GSMA. Bienvenidos. Y les cedo la palabra a Santiago Paz, quien es especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo y quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Santiago. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bienvenidos todos. Muchas gracias a los panelistas, especialmente por su participación. Estamos ya llegando al último martes de ciberseguridad del año, sumamente contentos con una participación muy grande de participantes de toda la región. Hemos sacado algunos datos estadísticos y vemos que hay una distribución muy uniforme, donde hemos tocado temas de ciberseguridad de todos los puntos de vista, de ciberseguridad desde el punto de vista más de gestión, más de gobernanza, desde el punto de vista más tecnológico. Y hoy llegamos a un punto que desde el punto de vista es súper, súper importante, que es el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el ámbito de ciberseguridad, pero particularmente el impacto que tienen las nuevas tecnologías de comunicación, como es el caso de 5G. 5G, todos saben, introduce un cambio dramático en la cantidad de dispositivos que pueden estar conectados directamente a Internet, habilitando de esta manera el Internet de las cosas de una forma muy práctica y muy sencilla, donde realmente podríamos imaginarnos que vamos a tener en breve prácticamente que todo conectado a Internet. y eso va a mejorar mucho la calidad de vida, sobre todo en el ámbito de las ciudades, en el ámbito de ciudades inteligentes, va a ser muy, muy bueno, pero por supuesto que van a aparecer nuevos riesgos de ciberseguridad que hay que tener en cuenta. En ese sentido, tanto Alfredo de GSMA como José Otero de 5G Américas nos van a explicar, nos van a dar un poco de luz en estos riesgos, en cómo manejar la seguridad en el contexto de estas nuevas tecnologías. Y finalmente, Gustavo Betarte va a moderar un panel para discutir con ellos cuáles son las mejores opciones y alternativas que podemos tener. Sin más entonces, no quiero sacarle más tiempo, ya les devuelvo la palabra a Liliana para comenzar el seminario. Muchas gracias. Y sin más, le damos la palabra al señor José Félix Otero, quien es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Él cuenta con cerca de tres décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones de América Latina y el Caribe. Su experiencia laboral incluye investigaciones en temas de política pública, sobre tecnologías de la información y la comunicación, para diversas instituciones multilaterales y gobiernos. Además, es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas, y la Fundación de Conocimiento Mohammed Bin Rashid Al Mouktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones. Su formación académica incluye títulos en política de la Universidad de Boston, derecho de la Universidad de Edimburgo, tecnología de la Universidad de Georgetown, e innovación social de la Universidad de Cambridge. Es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de la tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Adelante, José. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Liliana. Primero quiero compartir una breve presentación y agradecer a la recibe del BID por la invitación a participar en esta sesión de martes de ciberseguridad que ustedes siempre están organizando. Un tema que me parece que es neurálgico para lo que viene siendo el desarrollo tecnológico de América Latina y el Caribe en los próximos años. Bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. Y para quienes no conocen, Cinco de América es una asociación que tiene miembros que van desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Operamos en consenso y prácticamente toda la información que publicamos está disponible a través de nuestras páginas. Tenemos varios estudios acerca del impacto de la seguridad en lo que vienen siendo las redes de 5G y en sus distintas facetas, digamos, seguridad en todo lo que viene siendo computación en la nube, seguridad en lo que viene siendo la segmentación de la red o el network slicing, etc. Y lo pueden encontrar todo en nuestra página web. Bueno, primero, me parece que es sumamente importante empezar a hablar de lo que viene siendo 5G. 5G es un cambio totalmente paradigmático en lo que vienen siendo las tecnologías de IMT. Sí, comenzamos con esas redes analógicas donde era básicamente muy fácil hacer toda esa clonación. Estamos hablando de que son servicios de voz. Con segunda generación empezamos esas redes digitales encriptadas que es muchísimo más difícil empezar a interferir y con cada nueva generación tenemos nuevos servicios, pero también tenemos nuevos protocolos para incrementar lo que viene siendo toda la seguridad, digamos. Pero así como va mejorando toda la parte de la seguridad y va mejorando y incrementando los servicios, así también todas las estrategias para poder interferir y para poder tener un acceso no autorizado a estas redes también ha ido evolucionando. Digamos, tercera generación tenemos ese jardín cerrado, todo ese inicio de la multimedia. En cuarta generación ya tenemos ese teléfono que es un computador en la mano, esos teléfonos inteligentes. ya empezamos a tener esa experiencia casi similar en una pantalla menor a lo que tenemos en un computador en la casa pero con quinta generación la gran diferencia es que estamos apuntando un sector empresarial y un sector corporativo. ya el objetivo final de la tecnología no viene siendo el ser humano. ¿Y cuáles son las tres grandes ventajas que está dando quinta generación? Hay alguien que tiene el volumen y se le está escuchando. Bueno, por un lado tenemos el acceso muchísimo más rápido a banda ancha, debería llegar hasta 10 gigabios por segundo, tenemos una muy baja latencia, pero ese punto que se mencionó anteriormente de la comunicación masiva es poder conectar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado el gran punto neurálgico lo que está convirtiendo a la quinta generación en esa plataforma de la digitalización de territorios inteligentes, de lo que vienen siendo edificios inteligentes, economía 4.seo, pero lo que viene siendo la transformación digital. ¿Por qué? Porque si a este millón de dispositivos por kilómetro cuadrado le agregamos que en sus evoluciones la quinta generación te va a resultar en un abaratamiento de hasta un 80% en la transmisión de datos, lo vemos que es un catalítico para utilizar aplicaciones data céntricas. En otras palabras, se va a estar incrementando exponencialmente la utilización de software, pero más avanzado con lo que viene siendo desde blockchain hasta realidad virtual, realidad avanzada, aumentada, y todo lo que viene siendo la parte de inteligencia artificial. Pero esto no va a estar ocurriendo de la noche a la mañana. Así como quinta generación te va a estar dando beneficios como la mayor velocidad, menor latencia, y la capacidad de conectar más dispositivos, también te va a estar dando beneficios en lo que es consumo de energía, pero también en protocolos de seguridad. Ahora, la quinta generación ocurre en fases. No es que tenemos todas las la descripción técnica de quinta generación, colocamos la primera red e inmediatamente tenemos todo ese desempeño, sino que va por fases. Así como la cuarta generación ocurrió en el release octavo de 3GPP y concluyó en el 14, en el 15 es que comienza esa quinta generación y aquí es que vamos viendo poco a poco cómo empezamos a mejorar los servicios y cuáles son los atributos. Y esto es sumamente importante al momento de estar considerando cómo va a estar surgiendo problemas y peligros de interferencias no autorizadas en lo que viene siendo la red de telecomunicaciones. Por ejemplo, empezamos ya con el release 15 a utilizar bandas milimétricas, pero bandas milimétricas en 26 o 28 GHz como se está en Chile, Puerto Rico, Uruguay, Brasil y las vírgenes estadounidenses, etcétera. ¿Qué significa? Que vamos a tener un incremento exponencial en el número de antenas o puntos de acceso de radio. También vamos a ver que se comienza ya desde la versión anterior, la última de LTE, SLT Pro, el release 14, empezamos a tener un incremento en la cantidad de dispositivos que van a estar conectados. Y cuando vamos a una red totalmente autónoma que es release 16, vemos que ya esta cantidad de dispositivos que van a estar conectados se incrementa exponencialmente, pero también empezamos a ver que surgen otras tecnologías que se empiezan a utilizar. Digamos, ya empezamos viendo los vehículos autónomos que empiezan a integrarse al ecosistema de quinta generación y ese espectro libre o espectro sin licencia que también se empieza a incorporar y ya eventualmente cuando tengamos el 17 vamos a ver otras plataformas tecnológicas que se van a estar integrando a todo el ecosistema 5G. Cuando estoy hablando estamos hablando de otras tecnologías que pueden para conectividad pequeña o hasta todo lo que viene siendo flotas satelitales. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener más dispositivos conectados, vamos a tener más puntos de acceso donde podría verse esa ese ingreso no autorizado a la red. Esto es sobre todo porque mucho de esto estos dispositivos de IoT no tienen los protocolos de seguridad necesarios para evitar que ser hackeados. Esto es sumamente importante, digamos, porque si antes estamos hablando de una línea por persona, estamos hablando que por cada línea por persona vamos a tener eventualmente 50, 100 líneas por persona. O sea, el incremento es exponencial, pero no solamente en los dispositivos sino también en las antenas que vamos a estar conectando a través de toda la red. El otro problema que potenciar es toda la parte de virtualización. Cuando estamos hablando de quinta generación, estamos hablando de una red que empieza a virtualizarse completamente. Ese famoso network slicing o segmentación de la red donde vamos a estar corriendo y vamos a poder dividir ese espectro en distintos canales donde vamos a poder correr distintos tipos de software. La computación en la nube va a tomar un rol protagónico. Toda la computación en el borde, todo lo que viene siendo la definición de tráfico en el S&M, todo se va a estar haciendo por software, lo que va a incrementar obviamente la capacidad de poder entrar a manipular lo que viene siendo la red. Y todo esto es lo que nos dice es que la ciberseguridad toma un rol mucho mayor en términos de cuando vamos a estar diseñando ese ecosistema como en términos de cómo lo vamos a estar protegiendo y aquí no estamos hablando solamente de la red, estamos hablando de los dispositivos, también estamos hablando del tipo de aplicaciones que se van a estar cursando a través de esa red y eso es sumamente importante porque en América ahora tienen estos momentos, tenemos algunos tomadores de decisión de política pública que no entienden o no comprenden cuál es el error de la ciberseguridad en estas redes, más en un país centroamericano estaba un documento oficial quienes abogaban de que se colocaran las redes de 5G para que fuese más rápido hacerlo sin ningún tipo de protocolo de seguridad luego cómo podemos estar mirando la seguridad de estas redes teniendo en cuenta ese crecimiento exponencial encriptación de extremo extremo protocolo seguro de la comunicación autenticación para los dispositivos que esto es sumamente importante la colaboración entre industria gobierno y expertos de ciberseguridad y aquí en la parte de expertos de ciberseguridad quiero resaltar que no tenemos suficientes y que vamos y que según vaya creciendo el ecosistema de 5G en países con economías más avanzadas podríamos tener menos expertos de ciberseguridad en la red y obviamente la responsabilidad compartida en asegurar el ecosistema de quinta generación porque yo como operador yo como gobierno puedo hacer de todo pero digamos lo que hacen los individuos o que hacen los clientes también puede tener injerencia y obviamente todo lo que viene siendo colaboración y comunicación en los momentos de que ocurra un accidente y bueno como vamos a estar mitigando las estrategias estrategias a largo plazo estrategia en términos de como vamos a estar haciendo esa segmentación de la red y ese monitore continuo sobre las amenazas auditorías regulares actualizaciones todo esto teniendo en cuenta que lleva esto es una inversión esto lleva un costo entonces esto no ocurre gratuitamente y obviamente como siempre he dicho tiene que haber un diálogo constante entre los distintos actores y esto sin olvidarnos que gran parte de los ataques y violaciones de ciberseguridad se van a lo que viene siendo esa ingeniería social digamos es como el carisma o como actos totalmente de la persona llegando a la red pueden comprometer a la misma y esto se vuelve sumamente importante cuando estamos hablando de la quinta generación debido a todo el tamaño el crecimiento exponencial de todos esos accesos que hemos tenido que acaba de mencionar debido al uso de mayores frecuencias que necesitan más antenas y obviamente todos los esfuerzos a nivel país que se están haciendo en la región para digitalizar segmentos verticales de la economía y donde ya hemos visto iniciativas en Brasil en Panamá en República Dominicana en Curacao de cómo comenzar a poner esos dispositivos para tener un impacto positivo en todo lo que viene siendo crecimiento económico y desarrollo social y con esto acabo la primera parte de mi intervención muchísimas gracias muchas gracias José por este panorama tan interesante le cedemos la palabra ahora a Alfredo Vitas Alfredo es ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones con más de 17 años trabajando para la industria de las telecomunicaciones posee amplia experiencia liderando proyectos para el desarrollo la implementación y la mejora del desempeño de un amplio rango de tecnologías y sistemas se desempeña como asesor de tecnología en asuntos regulatorios y coordinador del grupo regional de seguridad y fraude de GSMA muchas gracias Alfredo bienvenido hola que tal a ver si puedo compartir mi pantalla entiendo que ya la están viendo bueno rápidamente entonces bueno rápidamente ese es un repaso por la agenda que voy a tener hoy que va a seguir un recorrido parecido al de José en principio porque estoy aquí hablando con ustedes bueno la GSMA es la asociación global que agrupa a los operadores móviles del mundo yo trabajo en la filial latinoamérica que cubre bueno desde Canadá hasta Argentina nosotros realizamos entonces actividades para llevar adelante una agenda donde hay acuerdo entre los operadores y los actores de la industria y lo hacemos a través de la generación de informes de grupos de trabajo para compartir información y mejores prácticas y eventos probablemente ustedes ya se han escuchado hablar del Congreso Mundial de Móviles que organizamos todos los años en Barcelona bueno ¿qué es lo que tiene 5G de nuevo? ¿qué es lo que trae de nuevo? que tal vez pudiese justificar esta preocupación por la seguridad en esto José un poco ya ya lo explicó trae unas capacidades aumentadas en general todo lo que ya hacía 4G pero mucho más rápido en muchos más lugares y en mucha más cantidad entonces no voy a ahondar porque creo que ya fue muy exhaustivo José pero básicamente en sí la tecnología la revolución está en las cantidades en la cantidad de cosas conectadas en los órdenes de magnitud en lo que van a crecer las velocidades y tal como decía José esto va a ser funcionalidades que van a explotar más que nada otras máquinas no el consumidor final no es donde va a haber más diferencia el consumidor final lo va a poder experimentar en los servicios que se monten por encima de esta red de la 5G entonces en principio 5G solo por la definición de las tecnologías nuevas que traen solo desde el punto de vista de la masividad es en donde se pudiese ver que tenga un componente nuevo de criticidad en cuanto a la ciberseguridad en ese aumento en la superficie pero en sí no creemos que sea en sí la tecnología de hecho es la más segura de las tecnologías móviles sino en el uso que se haga de esa tecnología y un poco para ilustrar a qué me refiero más concretamente les traigo un par de estadísticas de Latinoamérica efectivamente en nuestros estudios estimamos que para el 2025 va a haber 500 millones de conexiones nuevas de dispositivos de máquinas en las redes gracias a la 5G y estas son máquinas de la naturaleza más diversa entonces una amplia gama de servicios de nuestro día a día van a hacer uso de esta tecnología 5G y van desde ropa conectada ahí tenemos vehículos conectados edificios conectados los servicios públicos conectados las ciudades conectadas la salud es decir nos vamos a ver rodeados de estos dispositivos conectados y esa es una de nuestras estimaciones para el 2025 y por otro lado para qué se van a usar estos dispositivos y acá un ejemplo de algo que ya está sucediendo en el 2020 en la región de Latinoamérica las industrias de mayor inversión de capital de riesgo fueron la fintech y el comercio electrónico o sea esos son han sido los motores del desarrollo son hoy el motor del desarrollo de la inversión de capitales de riesgo en la región estos son como pueden ver son servicios que se montan por encima de la conectividad y fintech e-commerce por lo tanto por lo tanto un poco ya lo comentaba José si vamos a hablar de seguridad 5G y de ciberseguridad en general tenemos que hablar de todo el ecosistema y no solo de la capa de conectividad que sería lo que es 5G propiamente dicho en cualquiera de estos servicios que como decía antes están siendo el motor del desarrollo de inversión de la generación de aplicaciones nuevas se involucran otros actores que van más allá de la conectividad que van desde el usuario como vemos a la izquierda el usuario a veces generación de contenido esto es más que nada para lo que es distribución de contenido como puede ser un Netflix por ejemplo y por supuesto está la capa de aplicación si es una vintage bueno está el banco o la financiera atrás de ese servicio para que se le pueda hablar del servicio seguro tenemos que hablar de cada uno de esos eslabones poder identificarlos y poder entender cuál es la responsabilidad de cada uno en esa cadena porque es en el eslabón más débil donde va a estar la seguridad de toda la cadena otra manera de analizarlo que es lo que vemos en el lado derecho de mi lámina es que esos servicios tienen varios actores pero a través tienen varios proveedores se forman las soluciones para esos servicios está como les decía el proveedor del servicio la capa de aplicación que ahí hay unos desarrollos y sistemas que pueden estar en la nube en cualquier lado está la conectividad de red que es el servicio provisto por los operadores móviles y después por supuesto todos los proveedores y ahí José ya lo mencionó que van desde que provee el dispositivo conectado al que provee los equipamientos en la red móvil hasta que provee eventualmente los equipamientos en la capa de aplicación de quien provee el servicio los equipos que están en esa vintage en ese banco en ese e-commerce entonces es ese ecosistema completo trabajando junto el que provee el servicio y el que debe proveer la seguridad desde el lado de la industria sin lugar a dudas la seguridad en la provisión de los servicios móviles es una prioridad y hay medidas que se tomaron conscientemente y que se toman y actividades que se llevan adelante para asegurarse que así sea acá en esta lámina lo que muestro son un poco los ejes que queremos cubrir como industria y que entendemos debe ser protegido entonces lo que queremos hacer es obviamente poder permitir un uso seguro de los dispositivos y los productos tener unos procesos de feedback para poder verificar y eventualmente corregir las vulnerabilidades que pudiesen hallarse en el uso por supuesto cumplir con las regulaciones locales que apliquen compartir las mejores prácticas entre nosotros colaborar con todo el ecosistema porque como les decía antes es a través de todos los ecosistemas tanto que se ofrecen los servicios como que se podría tener la capacidad de protegerlos y por último algo que mencionó también José la importancia de generar conciencia y promover un uso responsable en los usuarios que son al final del día muy importantes al momento de tomar decisiones relativas al uso seguro que hacen de sus servicios concretamente esos fueron más o bien los ejes de alto nivel brevemente voy a mencionar un par de iniciativas concretas para entender de qué se trata en primer lugar como ya un poco adelantó José 5G es un desarrollo evolutivo sobre lo anterior y en cada generación sucesiva de la tecnología móvil se han incorporado medidas de seguridad adicionales en base al aprendizaje de la generación anterior por lo tanto es un poco paradójico que estemos hablando de seguridad 5G cuando en realidad en principio sería la más segura de las tecnologías porque fue la que construye sobre la base de las tecnologías anteriores y en concreto un ejemplo puedo mencionar que desde el diseño en sí de la arquitectura del sistema 5G se utiliza por ejemplo se adoptó el criterio de confianza cero es un ejemplo concreto técnico pero básicamente como un ejemplo para dar cómo fue desde la concepción y la definición del estándar en sí de 5G fue considerado los aspectos de ciberseguridad y son aspectos adicionales a los aspectos ya considerados en tecnologías anteriores por otro lado desde el lado propiamente de nuestra organización de la GSMEA como les decía un gran eje de trabajo en general y en particular en la seguridad para nosotros es fomentar la colaboración entre nuestros miembros que son los mismos de la industria y para compartir esas mejores prácticas y tener un circuito de aprendizaje lo más corto posible eso es para tener desde un eventual incidente hasta lograr una remediación que puede implicar desde configuraciones diferentes hasta políticas diferentes hasta procesos diferentes hasta modificaciones en el estándar en sí que pudo haber omitido involuntariamente algún caso no contemplado para ello lo que tenemos es nosotros como parte de la actividad de nuestra asociación tenemos lo que es un grupo de seguridad y fraude donde los expertos de ciberseguridad y seguridad y fraude de los operadores de todo el globo comparten semana tras semana información de todo tipo desde inteligencia de amenazas hasta lecciones aprendidas mitigándolas eso genera como les decía antes que haya un lazo relativamente rápido de respuesta a incidentes y de corrección porque a veces no alcanza con empezar bien sino tener la capacidad de ir corrigiendo lo que suceda a medida que se avanza otro ejemplo concreto es dentro de las GCMA tenemos una plataforma y otro foro para en tiempo real compartir información de inteligencia de incidentes y tenemos un programa en donde cualquier por ejemplo cualquier universidad o cualquier investigador que encuentre alguna vulnerabilidad como les decía antes en algún estándar o algún protocolo pueda reportarlo a nosotros la GCMA donde lo analizamos y rápidamente lo dirigimos a la organización de estandarización que corresponda o al fabricante o en fin canalizamos ese hallazgo para tener una remediación lo más rápido posible por último tenemos algunos esquemas de aseguramiento de la seguridad específico ya sea para lo que es la CIME electrónica como para algunos equipos pero no creo que vale la pena ahondar lo que sí quiero dejar en claro es que la seguridad ha sido contemplada mismo de la concepción de la tecnología y a través también de procesos continuos de corrección ¿ok? de los que cual en algunos casos en varios de ellos la GCMA forma parte por otro lado ¿qué pueden hacer los gobiernos y los formuladores de políticas públicas? nosotros entendemos que en base a lo que expuse antes a las particularidades de la tecnología y a la particularidad de involucrar a todo un ecosistema si queremos hablar de ciberseguridad más general y ya no solo seguridad 5G que creemos debe ser el enfoque apropiado proponemos estos tres ejes de trabajo que están por supuesto sumamente relacionados con lo que ya mencioné hasta ahora es el soporte a la industria educación y conciencia y colaboración y ahora brevemente voy a ahondar un poquitito a explicar qué es cada uno de ellos en soporte a la industria creemos que los gobiernos deberían desarrollar y fomentar estrategias que permitan la innovación que los enfoques regulatorios y de política deberían ser consistentes a lo largo de todos los servicios todos esos actores que mencioné adelante por supuesto a lo largo de todas las geografías para tener un enfoque coherente y homogéneo dado que esta tecnología precisamente de conectividad lo que permite es traspasar las fronteras entonces es importante que no haya desalineamientos geográficos incluso por supuesto que los enfoques regulatorios deben ser neutrales en tecnología esto lo decimos siempre porque hoy ciertas funcionalidades o ciertos servicios se dan a través de una tecnología mañana puede aparecer otra que dé lo mismo y debería ser sujeto a la misma estándar de seguridad al mismo nivel la misma vara y obviamente lo que decimos es deberían estar basadas en riesgo estas políticas que permitan el desarrollo porque el uso como les mostraba antes el uso de los servicios de conectividad de 5G de los dispositivos conectados va a ser tan variado que no puede ser lo mismo que se utilice no debería ser al menos lo mismo que se utilice para controlar las pulsaciones mientras uno está corriendo lo mismo ni estándar de seguridad que para una intervención quirúrgica remota o que para una transacción financiera de volúmenes de montos considerables entonces lo que para uno puede ser apropiado para otro puede ser excesivo o insuficiente por eso es que proponemos esto basado en el riesgo basado en el riesgo potencial de ese uso de ese servicio por supuesto que también creemos que este soporte neutro debe permitir y debe enfocarse en identificar a todos los actores y que cada uno de ellos se lleve la responsabilidad que corresponde ni más ni menos entonces esto que entendemos que no es lo mismo la responsabilidad de quien provee un equipo de la responsabilidad de quien genere conecto en vivo de la responsabilidad de quien provee un servicio financiero de vuelta deben estar identificados los actores y cada uno de una manera homogénea según el tipo de servicio que ofrece la responsabilidad que le compete educación y conciencia básicamente esto va desde lo que es la entrenamiento y advertencia al usuario el usuario bueno es tecnologías nuevas servicios nuevos que lamentablemente y irremediablemente van a intentar ser utilizados por gente con malas intenciones van a intentar ser utilizados para estafa entonces es necesario generar esa conciencia yo creo que lamentablemente es algo que se está generando en el uso a uso porque cada uno se vivió de alguna manera afectada o escuchó a alguien es importante recalcar esa esa concientización y eso va a llevar a una maduración conjunta de todo el ecosistema tanto del usuario como del proveedor todos vamos a ir madurando y entendiendo las ventajas y los riesgos de las nuevas herramientas a disposición y por supuesto esto de educación tiene que haber colaboración y educación entre gobiernos para probablemente la tipificación y la persecución de este tipo de delitos que podrían llegar a no estar tipificados en los códigos civiles vigentes y por último la colaboración colaboración que va tanto con la industria hacia adentro como tanto hacia otros gobiernos internacional como la colaboración dentro de los diferentes niveles de gobierno tanto desde el punto de vista vertical digamos los niveles municipal provincial estatal central o en los distintos poderes entonces es importante como es como veremos este tipo de servicios van a tocar muchas áreas de gobierno que va desde la asistencia social hasta la energía la economía la regulación bancaria por eso tiene que haber ahí una colaboración dentro del gobierno y por supuesto una colaboración con los actores de la industria y de vuelta adhiriendo a estándares internacionales comprometiéndose con convenciones internacionales para la persecución y colaboración en la investigación de estos delitos para concluir que me gustaría que se lleven de mi breve distinción hasta aquí que por supuesto 5G va a traer nuevas oportunidades y desafíos que la seguridad de 5G está desde la concepción misma del estándar y es importante para la industria por supuesto que la ciberseguridad de un servicio en general va mucho más allá de la tecnología de la conectividad que es 5G que el aseguramiento de ese servicio y la seguridad en la provisión del mismo es un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados en el mismo que por lo tanto los roles y responsabilidades en la cadena de valor deben ser entendidos y que las y en ese sentido las regulaciones y las leyes deberían ser aplicadas consistentemente a todos los actores bueno eso con eso concluyo por supuesto que los invito a visitar nuestro sitio donde hay muchos reportes y más información al respecto muchas gracias Alfredo por tan interesante y valiosa información que nos proporcionas Gustavo Betarte adelante bueno buenas tardes primero saludar nuevamente a José y a Alfredo y agradecerles por sus exposiciones tocaron una gran cantidad de puntos que yo considero que son muy importantes y muy sensibles tengo varias preguntas anotadas acá pero no tenemos mucho tiempo así que hubo observaciones por parte de los dos presentadores que de alguna forma a mí me generan determinado tipo de preguntas o de inquietud y en particular quisiera quisiera motivarlos a poder desarrollar un poco más en esos puntos a través de este cuestionamiento José afirma es conocido que hay una gran carencia de protocolos de seguridad diseñados e implementados para lo que son dispositivos IoT estos dispositivos son los que van a estar formando la base fundamental de comunicación y de traspaso de información digamos por ejemplo en lo que serían servicios montados sobre esta tecnología José habla también que a un nivel más más general más social incluso creía entender a nivel gubernamental como que todavía hay muy poca conciencia sobre la importancia de la de la ciberseguridad a tal punto que dio un ejemplo que realmente llama la llama la atención el impulso del despliegue de la tecnología con este me imagino que con el objetivo de que fuera más performante o más funcional o más fácil de adoptar por los usuarios sin ningún tipo de controles de seguridad y por otro lado Alfredo asegura asegura que la tecnología 5G es una tecnología que por diseño está concebida para operar para perseguir un modelo un esquema de cero trust o cero confianza cómo cómo va todo eso junto porque a mí me parece que podemos tener una tecnología diseñada con esa con esa visión pero todos sabemos que la seguridad termina termina implantándose efectivamente cuando llevamos a la operativa a la práctica la ejecución y el uso de la tecnología que me pueden decir al respecto José si este si muchas gracias Gustavo primero quiero repetir algo que dije en la presentación cuando el 3GPP hace el estándar donde para poder empezar a potenciar esa agregación de dispositivos por kilómetro cuadrado no comienza en el Release 15 que es el comienzo de la quinta generación sino en el 14 que viene siendo el famoso LT Pro o sea que la gran adición de dispositivos comienza en 4G es más la gran cantidad de dispositivos que están siendo conectados en estos momentos vienen siendo de cuarta generación y no de quinta generación tenemos un tema de microprocesadores animal mundial una escasez que está atrasando demorando un poco toda esta adopción de lo que viene siendo la quinta generación en este sentido lo que estamos viendo es que muchos de estos dispositivos no vienen ya preparados con sistemas de ciberseguridad digamos porque aquí para que la gente pueda entender estamos hablando de dispositivos muy muy avanzados de logística para poder hacer una planeación de ese territorio inteligente de los tráficos de los semáforos etcétera hasta dispositivos que pueden estar siendo recargados con el movimiento de una vaca o de un cordero para monitorearle la salud entonces como tenemos toda una gama de dispositivos que se pueden estar colocando tenemos también muchísimas empresas que están trabajando en este tema y no todas estas empresas se están tomando con la misma seriedad por una cuestión de costos en algunos casos una cuestión de desconocimiento en otros casos los temas de ciberseguridad y eso es y cada uno de estos dispositivos es una potencial entrada esa es en la parte ya final en la otra parte tenemos ese incremento total en todo lo que viene siendo la parte de las antenas ¿por qué? porque vamos a tener un incremento exponencial en el número de antenas esa es otra parte de donde vamos a tener peligro pero algo que es sumamente importante que casi nunca se menciona es el incremento en la importancia de software en el manejo de todo lo que viene siendo estas redes de quinta generación cuando estamos hablando de computación en el borde estamos hablando de software cuando estamos hablando de toda la parte de analítica que necesitamos utilizar para recoger todos esos datos de todos estos dispositivos que están siendo conectados para poder hacerle las preguntas y poder sacar la información que nos va a permitir ser más eficiente esa computación en la nube estamos hablando nuevamente de software cuando estamos hablando de esa segmentación de la red ese network slicing estamos hablando nuevamente de software cuando estamos hablando del SDN para saber dónde vamos a engrutar los datos estamos hablando una descentralización total y estamos hablando de software entonces tenemos muchísimos puntos de entrada que nos preocupan y esto es por un lado por otro lado tenemos el desconocimiento de muchos tomados de decisiones de política pública desgraciadamente en América Latina teniendo territorios países independientes y contando el Caribe tenemos más de 40 jurisdicciones de digamos que en 15 son personas especializadas en el tema de TIC en el tema de telecomunicaciones en el otro pueden ser puestos políticos por eso es que muchas veces cuando estamos hablando de que llega una nueva administración quien va a estar a cargo del tema de tecnología es el último ministerio secretaría departamento negociado como lo quieras llamar que se atiende por parte del gobierno y aún así a veces pasan años antes de llenarlo de comisionados o de expertos eso es por un lado la parte de gobierno luego la parte de las universidades no tenemos expertos y los pocos expertos que tenemos se van a emigrar tenemos un drenaje una hemofragia de cerebros que se van a Europa Asia y Estados Unidos y esto ha llegado a un nivel tan grave que muchas islas del Caribe Oriental de las Antillas Menores cuando vamos a colocar cualquier tipo de red de telecomunicaciones tenemos el proveedor de esa infraestructura tiene que traer los expertos porque localmente no los tenemos y aquí estamos hablando de ingenieros básicos no te estoy hablando de gente especializada en temas de ciberseguridad si vemos ahora que ha pasado en temas de ciberseguridad como es posible que el gobierno de Chile le tenga que avisar al gobierno colombiano oye te han hackeado nueve ministerios como es posible que en Trinidad Tobago haya un hackeo en Barbados haya un hackeo hace menos de dos semanas y nadie se entere y luego cuando sale en la prensa es que el ministro el regulador local empieza a tomar cuentas porque no se le informó entonces no tenemos ese marco normativo muchas veces donde se le da responsabilidad del sector privado y esto es recordando de que vamos a hackear la red de telecomunicaciones no necesariamente lo vas a hacer desde el operador de telecomunicaciones puede ser uno de sus clientes pero cuál es la colaboración cuál es el esquema cuál es el procedimiento a seguir cuando tiene esa interferencia no autorizada y dependiendo de qué tipo de interferencia también porque no todos los hackeos son iguales eso ese es más o menos el panorama que estamos teniendo en la región Muy bien muchas gracias José Alfredo bueno ¿quieres agregar alguna reflexión al respecto? No, básicamente intentar un poco intentar resolver esa aparente contradicción que entendí y mencionabas en que José dice que hay una vulnerabilidad importante en los dispositivos IoT y que ellos hago énfasis en que el desarrollo de los estándares 5G involucran en el Zero Trust bueno esto tiene todo que ver con lo que mencionaba de que esto es una cadena y que podemos asegurar un eslabón esto de Zero Trust es el eslabón de la red 5G hablando con los componentes que la forman parte que son digamos los que opera el operador perdón la redundancia ¿no? son los equipos que están dentro del operador no sé cuánto andar pero básicamente lo que significa es que desconfían entre ellos digamos los equipos que están dentro del operador desconfían entre ellos y no creen que cada uno de ellos es quien dice ser sino que tiene que demostrarlo pero esto en principio no incluye la autenticación de los dispositivos que hagan uso de esa red que son los dispositivos finales ¿no? entonces siempre volviendo o a la idea de la cadena por ahí me puedo poner un poco técnico pero al esquema de capas que uno se monta sobre los hombros de la otra asegurar precisamente un eslabón o un conjunto de eslabones tal vez no definitivamente no asegura que sean todos ellos seguros y definitivamente existen varios estándares y recomendaciones de hecho GSMA tiene una recomendación para diseños seguros de dispositivos conectados pero lo que no creo que exista y va a haber es una una entidad supranacional capaz de forzar el cumplimiento de eso entonces es un parte por eso yo tratando de complementar no repetir nada que ya ha dicho José pero por eso creo que los dos ponemos énfasis en la educación del usuario y el usuario no es solo el usuario individual particular que hace que usa su teléfono usuario también tiene que ver a los que adquieren los equipos para luego revenderlos integrados a su propio servicio y yo creo que a la larga no queda más que que sea una demanda fuerte del consumidor hasta que no venga una demanda fuerte de aseguramiento de la de aseguramiento de la calidad del servicio y de la seguridad del servicio que realmente resulte en que la seguridad sea un diferenciador que permita ganar market share no creo que realmente se logre un compromiso del primero al último de los proveedores en ofrecer los servicios seguros los equipos seguros de un extremo al otro no sé si con eso resolví entonces que haya seguridad en un eslabón de la cadena no significa que no sea necesaria seguridad en el otro sino más bien todo lo contrario hace más importante la seguridad en el eslabón que sigue para poder asegurar un servicio extremo extremo seguro y de ahí me fui un poquito a la visión de por qué siempre estamos incorporando al ecosistema que tiene que ver con la cadena y tiene que ver con demandar demandar que nos parece razonable nos parece que corresponde la demanda de seguridad para el uso de todos los servicios y ahí conectando un poquito con lo que decía José y llevándolo un poquito más arriba también lo que creo que hicimos hincapié en los dos es en la importancia de velar por seguridad y ya estamos hablando del mundo ciber en general entonces a veces lo que tratamos es los operadores por ciertas particularidades del negocio están siempre a la mano están basados en el país están ahí en contacto constante con los gobiernos y son los que están a la mano se levanta el tubo y está el operador del otro lado no es tan fácil no digo que no suceda pero a veces eso se hace más difícil cuando hay jugadores globales que bueno gracias precisamente a la conectividad tienen una presencia global que son más difíciles de decir entonces por eso destacamos la importancia de que estemos todos independientemente si estás cerca o lejos comprometidos y trabajando por esa seguridad no sé si hizo sentido un poquitito del detalle me fui a lo totalmente macro pero creo que son complementarios las dos visiones está clarísimo gracias gracias Alfredo sí José tú quieres agregar algo sí dos cosas tomando el esfuerzo que hace la GSMA cuando uno iba al Mova World Congress Américas tenía toda una capacitación en términos de cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo utilizar la computación cuántica en todo lo que viene siendo la protección de estas redes de quinta generación ahora el lado oscuro es que el que te va a estar tratando de interferir el que quiere buscar ese acceso también está utilizando inteligencia artificial y también está utilizando la computación cuántica entonces no es solamente que estamos evolucionando y estamos mejorando del lado de las redes de quinta generación o estamos dando todos esos protocolos a esos dispositivos los otros también están mejorando los otros también se están actualizando y es algo que a veces queda en el olvido o no estamos conscientes de que esto sucede y la otra parte por lo que es como dijo Alfredo la gran importancia de la colaboración de la comunicación de esa cooperación es que puedes tener todos los protocolos del mundo y acá me recuerdo esa lámina que puse de ingeniería social pero si le abres la puerta dentro de la de la empresa a el que sea porque que se yo estaban en la parte de afuera llega con el uniforme tomándose un cigarrillo a de la tarjeta lo dejas pasar y ahí te enchufa el virus o te hackea porque la gran mayoría de los peligros que hay de ciberseguridad es esa ingeniería social donde todos tus protocolos de seguridad no te sirven entonces aquí ¿quién es responsable el gobierno? ¿no? ¿quién es responsable el operador que te está proveyendo los servicios de telecomunicación? no es la misma empresa que tiene una capacitación interna con sus empleados para que entiendan cuáles son los peligros y muy pocas empresas lo hacen usualmente las grandes empresas que mencionó Alfredo son las que están concientizadas en términos y el sector financiero lo está haciendo pero el hotelería no lo está haciendo bueno luego del hackeo en Las Vegas capaz donde apresaron en los elevadores a los clientes en el ransomware si lo comienzas a hacer pero no hay ese conocimiento de ese lado oscuro de lo que viene siendo el mundo del silo del espacio digamos tiene que haber esa concientización hacia adentro que la gente no estás autorizado no te voy a dejar entrar ah dejaste la tarjeta bueno llama al supervisor pero eso es muy muy difícil sobre todo en América Latina donde culturalmente tendemos a ser un poquito más relajados pero la ingeniería social es un tema que no podemos olvidar cuando estamos hablando de todo lo que vienen siendo los peligros de la ciberseguridad independientemente de todos los avances técnicos que tengamos para defendernos o para atacar muy bien muchas muchas gracias no sé yo tengo preguntas para seguir pero no sé Liliana tú estás mirando las preguntas de la audiencia yo creo que puedes continuar Gustavo porque justo acaban me parece de responder cuál sería como el punto crítico atender que tendría el mayor impacto bueno estoy asumiendo que sería esta parte que menciona José pero bueno no sé si quieran ahondar en esta pregunta que es justo cuál sería qué es lo que debería atenderse dentro de toda esta cadena que pudiera tener el mayor impacto en la disminución de fallas y de delitos y agrupando varias preguntas mencionan cuáles son las políticas básicas y los mecanismos de colaboración que debería haber en la región todas preguntas difíciles y para otra hora de discusión pero no sé José y Alfredo si quieren agregar algo sobre esos puntos adelante bueno de mi parte voy a volver un poco a la presentación nosotros como GSMA y asociación global trabajamos por consensos entonces yo para ciertas preguntas tengo solo ciertas respuestas porque son las en las que hubo consenso entonces básicamente prioridades es sí definitivamente generar conciencia respetar los estándares y y esa generar conciencia que se vuelva un círculo virtuoso de la demanda de seguridad y de esa manera el cumplimiento de seguridad entonces cuanto más conciencia perdón no puedo buscar otra palabra porque es una palabra clave de todo el ecosistema allá sobre esa seguridad y insisto con la demanda del consumidor del consumidor empresarial hasta el consumidor privado más incentivo va a haber para poder ofrecer esos servicios y por supuesto vuelvo desde el punto de vista regulatorio cuanto más homogéneos cuanto más globales sean los estándares sean las regulaciones más chances hay de que todas las cumplamos y de que logren ser adoptadas por la mayor cantidad de fabricantes y la mayor cantidad de mercados si cada país provincia va a tener su requerimiento específico bueno va a ser difícil que no alguien no se filtre en la grieta en las discrepancias o en lo que alguien no haya cubierto entonces un poco ese es el resumen eso creo que la importancia reglas iguales para todos neutrales en tecnología y tratar de que sean lo más globales y homogéneas posibles para que por lo menos generen una adopción básica muy bien yo tengo una una pregunta pero esta no queda no queda no queda mucho tiempo y va un poco también en la dirección de mayor capacidad de aseguramiento y de estandarización tú Alfredo mencionabas un esquema de Security Assurance de que son de componentes de red SSO una 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 pregunta porque yo he escuchado algunos actores importantes de algunos gobiernos que piensan que una posible estrategia para incrementar digamos la capacidad de aseguramiento de los dispositivos IoT que se ponen que se introducen en un mercado sería que siguieran un proceso de certificación similar ¿de acuerdo? al que siguen otros artículos por ejemplo que son fuertemente utilizados en los hogares o por las personas ¿es razonable pensar en poder implantar no solamente definir pero aplicar esquemas de certificación para este tipo de dispositivos? un poco José lo decía ¿no? hay una enorme cantidad de proveedores de estas tecnologías algunos un poco más responsables que otros ¿puede tener sentido pensar que un pedazo de la solución va también por ese lado? ¿por tener un control muy estricto sobre el tipo de tecnologías por ejemplo IoT dispositivos que se introducen en un mercado nacional? bueno de nuestra parte de la GSMA tenemos sí estamos tenemos algunos esquemas de aseguramiento que no son certificación y ahí tengo que entrar un poquito la diferencia entre las dos aseguramiento es básicamente comprobar con pruebas ¿no? perdón otra vez por la redundancia comprobar que los productos y los servicios hayan sido fabricados y diseñados siguiendo ciertas recomendaciones de seguridad pero está orientado al proceso de diseño y producción del equipo por otro lado la certificación es se entiende con otra prueba que es básicamente comprobar que el equipo en su funcionamiento cumpla con cierta bueno característica de seguridad a veces nosotros la GSMA tiene hoy un esquema de aseguramiento para los equipos de red ¿no? y para las eSIMS y estamos trabajando en uno para terminales pero es aseguramiento el está claro nosotros de vuelta creemos que deben ser son voluntarios de hecho de la GSMA creemos que así deben ser y de vuelta apelamos al interés y a la presión por y creemos que así puede llegar a dar una ventaja competitiva en el mercado que haga que todos deseen participar del mismo en cuanto a la efectividad creemos somos conscientes digamos de que vamos a estar siempre corriendo de atrás con este tipo de cuestiones ¿no? es un poco ya lo mencionabas es la carrera de gato y ratón es una carrera armamentística es cualquiera de los esquemas de teoría de juego que se pueden aplicar hay una constante presión evolutiva para encontrar formas de vulnerar la seguridad y por lo tanto las organizaciones de seguridad tienen que estar constantemente tratando de actualizarse esto es un poco lo que mencionabas esa es la naturaleza del desafío no hay mucho que hacer entonces nosotros lo que decimos es bueno es discutible en qué en qué caso puedan dar resultados si lo vamos a aplicar preferimos que sea el nuestro que sea global que sea homogéneo porque si no no vamos a a juntar la masa crítica para que pueda llegar a tener esos beneficios potenciales encima se pueden discutir los beneficios pero si encima no los adopta nadie o lo adopta solo una mitad y la otra no no va a haber ni la chance de probarlo así que no sé si respondo a tu pregunta muchísimas gracias está clarísimo José tenemos algunos pocos minutos más tú querés agregar algo a lo que estaba diciendo Alfredo o ya estás satisfecho quisiera agregar acerca de lo que se está haciendo digamos vamos a irnos con un toque positivo digamos hay grandes esfuerzos que hace cinco años no teníamos hace tres años no teníamos por ejemplo estar acá un martes hablando de ciberseguridad y esto es un lujo tenemos esfuerzos de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones donde se están haciendo foros para tocar el tema de ciberseguridad pero que es la importancia de este foro está el diálogo entre los distintos gobiernos para aprender de las experiencias que ha tenido cada uno tanto lo positivo como lo negativo porque si nosotros vemos cuál es el mapa de conferencia cuál es el mapa de eventos ciberseguridad no sale porque no es un tema digamos sexy y cuando tenemos los ataques muchas de las entidades que son atacadas por una cuestión de reputación u otras cosas no avisan que han sido atacadas por eso es que los protocolos de cómo actuar y esa confidencialidad esa privacidad se tiene que estar garantizando de parte del gobierno también hemos visto otras entidades ya más regionales como el CTU el Caribbean Telecommunications Union mirando estos temas dentro del CADIVE de cómo se puede trabajar de forma conjunta para prevenir este tipo de ataques y obviamente ahí se empieza a ver desde algunos gobiernos la necesidad de empezar a discutir el tema de seguridad ya sea desde una forma de vamos a integrarlo en la normativa o entrenamiento de quienes están trabajando en el gobierno o simplemente de intentar concientizar a los actores acerca de este tema o sea no todo es tan gris o tan negro como parece digamos está habiendo un incremento exponencial en la discusión de temas de ciberseguridad en lo que viene siendo América Latina y el Caribe en los últimos años afortunadamente muchísimas muchísimas gracias a los dos Liliana te dejo te dejo la palabra no Gustavo muchas gracias muchas gracias a los ponentes Alfredo José y a los asistentes con esto cerramos este martes de ciberseguridad y cerramos esta edición de 2023 y bueno tendremos nuevas noticias para el siguiente año muchas gracias a todos Gustavo adelante simplemente agradecerles en el nombre de la red de ciberlac efectivamente estamos cerrando la sesión de martes de ciberseguridad una sesión de altísimo nivel súper interesante un montón de información súper relevante esperemos que nos encontremos nuevamente con ustedes José Alfredo en el futuro cercano muchísimas gracias y bueno buenas tardes para todos nos vemos gracias muchísimas gracias